Hola chicos, muy buenas a todos y sean bienvenidos a otro video para el canal Bueno chicos, el día de hoy les traigo algo muy, pero muy interesante que seguro les va a gustar Y esto tiene que ver con Security Breach Ya solo faltan un par de días nomás para que salga Para los que lo puedan jugar, pues felicidades Pero bueno, no vengo a eso, sino que vengo a contarles algo bastante interesante Es un detrás de cámaras de Security Breach y como se construyó el Mega Pizzaplex Así que bueno chicos, quédense hasta el final del video Suscríbanse si es la primera vez que ven uno de mis videos Y bueno, comenten que les pareció Y bueno, ahora si, sin más que decir, comencemos Ok, para comenzar aquí tenemos varias imágenes de lo que podría ser el Mega Pizzaplex Podemos ver aquí un vistazo diferente a lo que parecía ser el Museo de los Animatrónicos Cada animatrónico tiene su estatua dorada Ahí vemos la de Fredia y hasta el lado de Roxanne Y más allá al fondo podría ser la de Glamrock Chica o la de Montgomery Y podemos ver que está todo muy, muy bien decorado E incluso en las vitrinas hay cosas que aparentemente son de los animatrónicos anteriores También podemos ver aquí una especie de lo que parece ser el escenario El escenario completo Lo que son básicamente, pues, bocetos de las cosas que iban a aparecer aquí Como podemos ver aquí hay diferentes vistazos al escenario de diferentes ángulos Y podemos verlo a todo detalle Como pueden apreciar está muy, muy bien hecho Y también podemos ver más al fondo una estatua de Freddy Con, bueno, la estatua dorada básicamente Más adelante podemos ver lo que es los planos O más bien el concepto de la pista de carrera de Roxanne Wolf Donde podemos ver lo enorme y amplia que es la pista Podemos ver que tiene de todo Tiene un vertedero de autos Hay camiones Hay zona de choques Hay de todo un poco Está la zona de registros por ahí Y bueno, la verdad es que el concepto de la pista de carreras es extremadamente enorme Luego podemos ver un breve boceto de Gregory jugando al Monty's Golf Que la verdad no les voy a mentir Está muy, muy bueno Podemos ver finalmente a Gregory Si bien no a cara completa Pero podemos verlo a cuerpo completo La verdad está muy, muy bueno este arte Muy, muy bueno Y por último podemos ver otro arte del campo de golf de Monty Que podemos ver que también está muy, muy bien hecho Y la verdad es que está increíble muchachos Y podemos ver la atracción de Monty Que se llama Golf Ball Ride Y bueno chicos, esto está muy, muy interesante Pero bueno, ¿qué es lo que más sigue? Porque aún hay más Y les voy a contar ahora a continuación Según palabras de Jason Topolsky Cómo fue creado el Mega Pizzaplex Así que escuchen En palabras de Jason Topolsky Cuando el equipo de desarrollo de Steel World Tuvo la oportunidad de trabajar en Security Breach Buscaron inspiración en sus infancias En trabajos En la secundaria Y en las tareas de planificación de fiestas de los padres Para construir la pizzería más fantástica que haya existido Decidieron que el mejor curso de acción Era comenzar con la estrella y figura central de la pizzería particular Glamrock Freddy o Freddy Fazbear Todo el Mega Pizzaplex gira en torno a Freddy Y a la nueva banda de Glamrock Al igual que el juego original Freddy merecía un escenario principal Rodeado de pizzas y mesas de fiestas llenas de fanáticos Justo como vimos en el primer teaser Que se nos mostró una vez en el 2019 Sin embargo esta nueva banda animatrónica De última generación Necesita aún más espacio para moverse y actuar Y eso justificaría el gran tamaño del Mega Pizzaplex También decidieron agregar elevadores de escenario Elaborados para elevar a Freddy y a su pandilla Por encima de la audiencia Flanqueada por monitores de conciertos Del tamaño de un estadio Y el escenario estaría tan actualizado como ellos Y bueno una vez hecho esto decidieron que necesitaban hacer que todo tuviera una atracción Porque con un simple escenario no alcanzaba Entonces decidieron crear el campo de golf de Pot Pot El kart de Roxanne El laser tag La sala de juegos retro Salas de juegos más modernas Hay pistas de baile Salas de cine Hay literalmente de todo Sin embargo este Five Nights at Freddy's No es una serie sobre diseño de escenarios Sino que se trata de las horribles estrellas animatrónicas Así que decidieron diseñar una atracción para cada personaje Y ahora pues les cuento básicamente en qué se inspiraron en cada atracción El Fazer Blast está inspirado en la serie de juegos de Freddy in the Space 2 Ya que a los creadores les agradó bastante esta serie de juegos Decidieron que sería buena idea hacerle una especie de homenaje en el Mega Pizzaplex Luego también miraron a Roxanne Wolf Y supieron que esta estaba destinada a ser una corredora Haciendo una breve referencia a su pista Así que ellos decidieron crear una pista llena de peligros Donde se demuestra que Roxanne es la más intrépida Y en donde le hará saber a los perdedores que ella es la mejor corredora Luego Montgomery Gator Inspirado en el campo de golf de Pot Pot Que se llama The Interior Gator Golf Tiene barriles tóxicos con pelotas de colores brillantes Que fluyen a través de un curso de luz negra De chozas de madera También tiene obstáculos de agua E iconografía de rock and roll Querían que Montgomery tuviera posiblemente los peores peligros de cualquier campo Y bueno finalmente tuvieron que ponerse en la mentalidad de la gran empresa Fazbear Entertainment Y preguntarse qué es lo que quieren ellos Qué es lo que buscan realmente Y si alguien lo sabe con seguridad Lo que sí sabemos es que quieren obtener la mayor cantidad de dinero posible en cada visitante Y analizaron varias referencias del mundo real Para desarrollar una lista apropiada de Fazbear De esquemas Ojo dice la palabra esquemas Para hacer dinero en todo el edificio O sea que básicamente El Mega Pizzaplex fue una especie de inspiración en la vida real De los centros comerciales de los 80 De la infancia de los creadores Y algunos de sus recuerdos Para poder crear este gran centro comercial Esa fue la inspiración del Mega Pizzaplex Para poder ser construido y creado Inclusive como vemos Se inspiraron en los juegos anteriores de Scott Para poder hacer varias de las atracciones Como Freddy in the Space En donde se creó el Fazer Blast Pero bueno chicos Díganme qué les pareció este breve resumen Este detrás de cámaras Podríamos decirle a Security Breach ¿Acaso les gustó cómo fue creado el Mega Pizzaplex? ¿Les gustó la inspiración de los creadores? Déjenme saberlo en los comentarios Y bueno Espero quizás poder jugar el juego Aunque lo dudo Ya que el juego aumentó principalmente 10 GB más Pudo haber sido un error de Steam O puede haber sido que haya habido Una actualización de último minuto Pero bueno Lo sabré el día en que lo descargue Ya sea legal o de la otra manera Ustedes ya lo saben Pero bueno chicos Sin más que decir Yo me despido Y los veo en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!